hola asada maníacos bienvenidos a la república del asado hoy te traemos un corte por excelencia la picaña pero esta vez vamos a hacer una picaña rellena para los que no saben lo que es la picaña la picaña queda en la parte alta del muslo es un músculo que trabaja muy poco por lo que le da una terneza y un sabor tremendo tiene una capa de grasa y es una carne muy magra la picaña que vamos a utilizar es de una vaca irlandesa muy buena la tengo aquí miren lo que es y ahora le voy a explicar algunos datos de la picaña para que no te engañen en una carnicería bueno vamos con el relleno en una sartén le ponemos aceite de oliva ajo picado bacon y cebolla cortada en julianas lo rehogamos bien y le sacamos el aceite con ese resto de aceite vamos a hacer nuestra salsa de pimienta y darle un sabor tremendo y único seguimos rogando el resto le agregamos los champiñones que irá soltando agua y luego nuestros pimientos elegido de tres colores para darle un color lo tapamos y lo dejamos rogando vamos con nuestra salsa de pimienta le echamos la pimienta bastante a mí me gusta bastante en granos los rogamos un poco y le agregamos un poquito de champiñones cortados en láminas para darle un sabor hay mucha gente que lo licua pero nosotros no lo vamos al igual y le echamos la nata muy fácil un poco de sal le removemos un poco y lo ponemos a fuego lento seguimos con nuestro relleno miren cómo está quedando vamos a ablandarle un poco nada más nuestro pimiento le echamos zanahoria rallada pimienta y sal y un toque de nata unos 200 mililitros de nato aquí está nuestra picaña y explicaré algunos datos la picaña es hasta la tercera avena 1 2 3 pasando de ahí a la derecha ya no es picaña pero te lo envasan así se pasan un poco hay que tener en cuenta la dirección de las fibras y cortar en contra es la forma de cortar y que salga muy blandita agujereamos para el relleno con un cuchillo bien afilado con mucho cuidado le vamos abriendo una bolsa ya está así le dejamos metemos la mano cabe bien está bien cortado por dentro y procedemos a rellenarlo lo vamos rellenando esperemos a que se enfríe también el relleno una cosa muy importante le ponemos queso de cabra un rulo de queso de cabra por dentro y algunos juegos duros le podemos rellenar con los que queramos ya eso depende de nosotros pero esta receta que hice está tremenda mucho sabor y pega bastante con la picaña ya lo rellenamos bien miren cómo va quedando yo le voy a asegurar con un palo de pinchitos pero que es de metal le voy a ir como costurando mucho cuidado de no perforar las manos esto es simplemente para que a la hora de cocerse no estemos perdiendo el relleno así con mucho cuidado y tranquilo y le cruzamos otro por el otro lado ya tenemos nuestra picaña lista le limpiamos un poco antes de llevarlo a la parrilla para no tener los restos y que quede bien le juntamos con aceite de oliva por los dos lados y le ponemos solo un poco de sal porque el relleno ya va con sal y así no va a quedar muy salada echamos sal un toquecito de pimienta y ya le muestro cómo lo hago en mi nuevo asador que es una potencia es brutal mi asador aquí está lo sellamos primeramente yo lo pongo del lado de la carne me gusta sellar lo primero al lado de la carne y luego el lado de la grasa para dejarle más tiempo del lado de la grasa es mi forma algunos lo hacen primero del lado de la grasa lo sellamos bien y lo ponemos a fuego indirecto lo dejamos allí que ahume unas dos horas le miramos la temperatura después de una hora y media con un termómetro miren cómo va quedando qué color va tomando le pinchamos el termómetro lo más pegado a la carne y esperamos a que llegue entre 60 y 65 grados queda en 57 con 8 yo le he dejado media horita más y lo voy a sacar ya y vamos a aprovechar para suscribirnos mientras reposa esta maravilla vamos a dejar reposar con un papel aluminio unos 20 a 30 minutos ya es suficiente si no tienes termómetro no te compliques unas dos horas a fuego indirecto procedemos a cortarlo procedemos a cortarlo miren que maravilla el olor que despega el relleno es increíble 100% recomendable espero que lo preparen en su casa también se puede preparar al horno y rellenar con lo que queramos eso ya a gusto de cada uno pero este relleno que he hecho tiene un sabor tremendo con el queso de cabra increíble miren cómo se va derritiendo el queso hemos sacado un punto medio esta rosita por dentro no nos hemos pasado está súper jugoso increíble increíble plato increíble mi asador cortamos una rodaja para hombre grande y lo emplazamos wow esto es tremendo esto es un manjar de dioses miren le untamos por arriba con nuestra salsa de pimienta también recomendable para la mayor parte de las carnes por ejemplo el entrecote que se come mucho aquí en españa es típico acompañarla con una salsa de pimienta muy buena increíble bueno espero que le haya gustado un saludo nos vemos en el próximo vídeo y no olviden pídanme recetas en mi nuevo asador un saludo